¿Te fuiste al carajo, boludo? No, no, por ahí no, te fuiste a la mierda, boludo. Pará, pará. Escuchá lo que te dice, sí. Escuchá. ¡Pará, Johnny! ¡Apúchalo, a la hora, Johnny! Sí, nada, el loco este que me cae mal la cabeza, boludo. Escuchá lo que te digo. ¿Viste ahora? Da la vista de la vallana, así, hermano. Agarrá y seguí derecho. Eso es como el tipo de cuatro cuadras. Sí, hasta que encontrá el que osquito, ¿viste? ¿Viste el que osquito ese que va a morrosa? Sí, ese no te vea lista, boludo. ¿Eh? El que osquito es ese, gato. Ahí, nadie creó. Bueno, ese cruzado a la izquierda, boludo. Cruzá la calle y la vía a la izquierda. ¡Pero pará! ¡No, a vos no, Johnny! Sí. Pensá, escuchá esta. ¡Chao, boludo! No, a vos no, boludo. Bueno, que estoy... Me cullé el otro día a la plaza acá. Bueno, escucháme. Sí, pará. Hiciste tres cuadras, ¿cuántas piernas hiciste? No te pareces, que yo soy... Yo te voy a dar dos, dos, doscientas horas diciendo las cosas. No soy tu pepe, se la concha de la lora. Sí, escuchá. Tres cuadras, hiciste tres cuadras. A la derecha. Le volví a cruzar a la izquierda. Me volví a dar a la derecha. Tres cuadras más. Encontró un pareto con nariz chaca. No, el perro va a ir y obvio que va a ir el perro. Y al fin.